¿Por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres. Eso es ser de izquierda. Ser de izquierda es estar a favor de la justicia, ser honesto y ser demócrata. Eso es ser de izquierda. Entonces, pero además de que se siente uno muy bien, porque se está llevando a la práctica, al principio del amor, al prójimo y se está ayudando a los más necesitados, además de eso, no hay pierde, porque la gente siempre reconoce, siempre apoya y es lo que permite seguir avanzando y transformar. ¿Cómo enfrentamos a una mafia de poder si no es con el pueblo?